Un saludo viajeros y estamos nuevamente en otro video, en esta ocasión estaremos hablando acerca de cuánto cuesta vivir en República Dominicana, pero no sin antes decirte que debes estar suscrito, darle like al video y por supuesto activarle las notificaciones para que YouTube te indique cuando estamos sacando un nuevo video. Y vamos al tema, cuánto cuesta vivir en República Dominicana. Lo primero que debes saber es que el salario mínimo en República Dominicana es de unos 330 a 350 dólares dependiendo del tipo de trabajo que estés realizando, pero es algo bien importante de tener en cuenta para los gastos como el alojamiento, la alimentación, el transporte y los gastos varios que nos enfrentaremos cada día en nuestro viaje a República Dominicana. Lo primero que debes saber es que si estás por alquilar una habitación en República Dominicana te puede andar costando entre 200 a 350 dólares, mientras que una casa de 3 habitaciones te puede costar sobre 350 a 600 dólares y debes de tomar en cuenta que la luz, el agua y el gas te pueden sumar unos 64 dólares también. Ahora bien, si te decides comprar una propiedad en República Dominicana, el precio del metro cuadrado cuesta 650 a 1000 dólares, más o menos, con una tasa de interés del 12% en hipoteca. Ahora hablemos acerca de la alimentación. Si quieres salir a cenar fuera de un restaurante barato o por la calle te puede andar costando unos 5 dólares, más o menos una comidita. Ahora bien, si vas a un restaurante ya de los más famosos y más importantes desde República Dominicana, más o menos puedes estar gastando unos 20 dólares. Tome en cuenta que un menú, un sitio de comida rápida como Burger King o McDonald te puede costar unos 6 dólares. Algunos precios de referencia que debes de tener en cuenta son el agua, por ejemplo, que te puede costar 67 centavos, la leche un dólar, el queso, el kilogramo, te puede costar unos 7 dólares, mientras que las patatas o las papas, como le decimos en algunos lugares, te puede costar el kilogramo 1.41. Asimismo, el kilogramo de plátanos, que es esencial en la dieta de República Dominicana, te puede costar 82 centavos. Una docena de huevos te puede costar un dólar con 63 centavos y una pechuga de pollo te puede costar 0.79 centavos. Ah, por supuesto, la cerveza de medio litro, 2 dólares. Ahora hablemos acerca del transporte. Un billete sencillo para subirte un medio de transporte público que saldrá más o menos en unos 53 centavos, pero como en todo país hay un bono mensual para viajes ilimitados que te costará unos 30 dólares. El precio del litro de la gasolina en República Dominicana está más o menos entre el 1 a 1.50 de dólar, dependiendo de la temporada. Los taxis son un poco más caros de lo normal en República Dominicana y te puede andar costando unos 4 dólares más o menos una carrera corta. Y otro gasto que debes de tener siempre en mente es, por ejemplo, la suscripción al internet, que puede andar costando 50 dólares mensuales y, por otra parte, también el gimnasio te puede costar unos 25 dólares. Toma en cuenta que los zapatos también en República Dominicana para hacer deportes pueden ser un poco caros, unos 80 dólares dependiendo de la marca. Y si quieres ir al cine, por supuesto estará gastando más o menos unos 5 dólares sin incluir, oye bien, los refrescos y las palomitas. Y bueno, hasta aquí lo que es más o menos vivir en República Dominicana y cuánto cuesta. Tomando en cuenta los datos que te hemos dados, creemos que debes de estar gastando un presupuesto mensual de unos 450 dólares más o menos para vivir en República Dominicana. Hasta aquí este vídeo, gracias por estar suscribiéndote, activando la campanita y, por supuesto, dejando tu like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!